¡En la copa te tengo que ganar! ¡Un abuelo, tal eres un abuelo! ¡Un abuelo, tal eres un cesar! ¡En la copa, porque no te crees! ¡En la copa te tengo que ganar! Bueno chicos, ¿listos para salir, no? Sí, estamos listos y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos con fe, nomás. ¡Bueno, estetera! Bien, bueno, se van bien preparados, ¿no? Sí, bien preparados para ganar, igual con la clasificación. Muy importante en el espectáculo. Muy importante. Así que, a ganar como sea. ¿Alguna cábala, algo que tengan? La camiseta, el rosario y todo. No, ya tengo una cábala. Bueno. La cábala mía es en la cancha y tomé vino con banao. Esa es la única cábala que tengo. Esto se ríe, pero bueno, es la cábala mía. Bueno, es lo tuyo. Es la cábala mía. ¿Qué va a hacer? Vamos a taller hoy, eh. Vamos, bien, bueno. ¿Estás bien preparado, no? Sí, preparado la fútbol para ganar esta noche, tenemos que ganar. Cueste lo que cueste. Y, bueno, es otra casi semifinal de Copa Libertadores para entrar a la Copa. Así que tenemos que ir a poner todo. Y después volver y el próximo viaje ganar a los bosteros esos, que se van a morir de envidia. Bien. ¿Te animás a tirar algún resultado? Sí. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Buenísimo. Chicos, bueno, preparados también, ¿no? Sí, a full. Esperando con todo a ver que sale. Bien. Esperamos que ganemos. Volvemos con el triunfo hoy. Bueno, todas las expectativas, ¿no? Olvidate, vamos con todo. Primero, ¿no? Vamos con toda la ilusión. Vamos a ver cómo volvemos. ¿Te animás al resultado? 2 a 1. Ganamos. Vamos a sufrir, vamos a sufrir. Vamos a poner.